Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver qué dicen desde dentro del club, qué les parece la posible vuelta de Adama Traoré al FC Barcelona y lo último del futuro de Leo Messi que llega desde Inglaterra. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo puede suplir el Barcelona la ausencia de Sergio Busquets y es que el canterano será baja para los próximos partidos del Barça después de hacerse oficial el esguince de rodillas sufrido en el penúltimo partido de la selección española ante Suiza, teniendo por tanto el técnico holandés Ronald Koeman que recomponer su centro del campo en el que el centrocampista bosnio Miralem Pjanic podría tener por fin la oportunidad que tanto tiempo llevaba para empezar a ser titular indiscutible en el conjunto azulgrana. Después de llegar procedente de la Juventus de Turín en un intercambio con el brasileño Arthur, Pjanic está ante su oportunidad para ganarse la confianza de Koeman y confeccionar quizás junto a Frenkie de Jong ese doble pivote que también podría hacerle al conjunto culé apostando de momento el ex seleccionador tulipán por la figura de un Busquets que podría encontrar un rival bastante duro en la lucha por la titularidad siempre y cuando el propio Pjanic aproveche esta oportunidad que se le ha presentado de forma inesperada. Si Miralem Pjanic consigue realizar grandes actuaciones en los próximos partidos siendo la del Atlético de Madrid una prueba de fuego que servirá para determinar su capacidad Koeman podría tener serios problemas a la hora de decidir cuál de los dos futbolistas merece ocupar esa posición de pivote defensivo titular del Barcelona que después de bastante tiempo parece por fin haber encontrado un sustituto a priori fiable para un Busquets que ha estado demasiado solo durante mucho tiempo en esa posición por tanto lo más probable es que Pjanic ocupe la posición de Busquets vamos ahora a hablar chicos del plan que tiene entre manos de Mbélé para abandonar el Barcelona totalmente gratis situado por delante de Kylian Mbappé en la lista de prioridades del Barcelona en verano de 2017 cuando llegó el momento de encontrar un relevo para el brasileño Neymar la apuesta culé por el extremo francés de Mbélé puede catalogarse como fallida al menos hasta la fecha y es que los 130 millones de euros que se pagaron al Borussia Dortmund por su incorporación todavía no han tenido efecto sobre el césped acompañado por un más que notable número de lesiones desde su desembarco el futbolista de 23 años ha disputado un total de 82 partidos oficiales con 22 goles y 17 asistencias en lo que ha ofrecido un rendimiento en dientes de sierra en esta situación varias son las voces en las que desde el conjunto de la ciudad condal se le ha intentado encontrar acomodo ofrecido al propio PSG como moneda de cambio para acercar el fichaje de Neymar en 2019 el pasado verano se abrió la puerta a la posibilidad de que el campeón del mundo se hubiera marchado cedido al Manchester United sin embargo finalmente ninguna de las puertas que se han abierto han terminado de utilizarse en esta situación y según transmite la información publicada por Sport en el seno del Barça hay cierto temor en lo que al futuro de Dembélé se refiere y es que la fuente antes citada recoge que el cuadro culé piensa que el internacional francés tiene previsto cumplir su contrato hasta el próximo 30 de junio de 2022 y posteriormente marcharse con la carta de libertad bajo el brazo en busca de un nuevo desafío dado que en el momento en que su contrato con el Barça expire el jugador todavía estará en una edad ideal para poder brillar apenas contará con 25 años no cabe duda que varios serán los equipos que llamen a su puerta y estén dispuestos a poner sobre la mesa una cantidad significativa a modo de ficha por tanto chicos se reiría del Barcelona directamente de Dembélé si se va gratis después de haber costado 130 millones de euros y después de haber estado también muchos partidos lesionado vamos a hablar ahora chicos de como ven desde el Barcelona el fichaje de Adama Traoré se habló del Liverpool de Klopp y hasta del Real Madrid de Zidane pero el equipo que sonaba con más fuerza para hacerse con el fichaje de Adama Traoré era el Barcelona el club que un día fue su casa el regreso del internacional español al Camp Nou estuvo ocupando portadas de todos los medios deportivos después de que gol asegurara que el jugador de Wolverhampton había declinado la oferta de renovación de los ingleses llegando a frenar incluso todos los trámites con el firme objetivo de cambiar de aires en ese punto donde entraba con más fuerza el conjunto azulgrana supuestamente elegido por el cotizado extremo derecho de 24 años para recuperar el protagonismo que le faltaba en los Wolves pero todo podría haber quedado en un simple deseo y es que según recoge Mundo Deportivo fuentes del conjunto culé aseguran que el regreso de Adama al Barça es inviable al parecer en el club azulgrana consideran imposible conseguir el regreso del exjugador del Middlesbrough por el mero hecho económico Adama tiene contrato con los Wolves hasta mediados de 2023 tras pasar por la cantera del Barça y debutar en el primer equipo el cotizado delantero se fue a Inglaterra donde todavía se encuentra pasó por las filas de Aston Villa y Middlesbrough y aterrizó en los Wolves en la temporada 18-19 en lo que va de curso ha sido titular en 4 veces de 9 partidos y todavía no ha podido encontrar portería rival por tanto chicos otra vez el tema económico imposibilita el fichaje en este caso de Adama vamos a hablar ahora chicos de lo que se ha dicho en Inglaterra del futuro de Leo Messi y es que el argentino sigue siendo el gran anhelo en cuanto a fichajes del Manchester City club que se ha empeñado en hacerle llegar a Inglaterra desde que el jugador anunció su inconformidad de cara a continuar en el FC Barcelona a partir de ahí han sido reiterados los intentos de los dirigidos por Pep Guardiola en cuanto a captar la atención del rosarino y cerrar su llegada al equipo tras no poder fichar al argentino de 33 años el pasado verano debido a que el mismo fue presionado para quedarse en el cuadro culé y no fomentar una guerra jurídica por la forma en que se estaba planteando su fichaje los Sky Blues estarían dispuestos a intentar convencer a Messi una vez más en esta ocasión el cuadro británico buscaría hacerlo en la ventana de invierno según asegura el diario The Sun según el citado medio el Manchester City pondría sobre la mesa de negociaciones con el Barcelona una cantidad monetaria que rondaría los 55 o 60 millones adicionalmente The Sun informó en su nota que el conjunto inglés también podría incluir a Eric García en el trato para tratar de abaratar la operación sabiendo que el defensor catalán es uno de los grandes anhelos del Barcelona de cualquier modo la situación de cara a la salida de Messi del Barcelona parece estar abriendo un nuevo capítulo por lo que habrá que tener paciencia y ver qué sucede con unas elecciones presidenciales a realizarse en el seno del cuadro culé en enero queda por ver si el resultado de las mismas afecta de forma positiva o negativa la decisión del Rosarino en cuanto a su continuidad por tanto chicos ya habíamos dado un adelanto pero ahora ya está en todo detalle explicado en el diario The Sun oferta de 55 o 60 millones en enero con la posible incorporación de Eric García en la operación para abaratarla de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto qué os parece esta oferta de la que hablan desde el diario The Sun pensáis que el Barcelona si recibiera 55 o 60 millones de euros por mes y que recordemos podría salir libre luego en junio sería una buena opción para el Barcelona o pensáis que no por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima